Bienvenido a nuestra celebración de Iglesia Buenas Nuevas Madrid, nos alegramos de que Dios haya puesto en tu corazón de seguirnos en el día de hoy, donde te invitamos a participar de compartir el reino de los cielos con nosotros, creyentes y amigos en otros países, a través de nuestra página de internet www.iglesiabuenasnuevas.es y a través de YouTube y Facebook, nos encuentras como Iglesia Buenas Nuevas Madrid. Nuestro deseo es ser de bendición para tu vida y alrededor del mundo a todas las naciones. Por eso, tenemos una aplicación que puedes descargar en Google Play con el sistema Android. Nuestra aplicación la encuentras como ibnradio-radio, donde podrás estar conectado con nosotros 24 horas del día, los 7 días de la semana. Deja que el Señor forme tu carácter, deja que Dios transforme tu vida. Sigue en la sintonía, estamos al punto de iniciar. Toma un tiempo y comparte con otros amigos y creyentes, que será de gran bendición para la vida de ellos. Me gozaré con los que me digan, a la casa del Señor iremos. Estamos ubicados en Avenida Pedro 1044, Madrid, España. Puedes visitarnos, serás bienvenido en nuestra congregación. Nuestro número telefónico, área 34-663-563070. Además, nuestra radio está a tu disposición en www.ibnradio.es. Ahora, pasamos a nuestra programación. Presta atención porque Dios tiene algo que decir. Muy buenas horas, muy buenas tardes. Muy buenos días, muy buenas noches. A todos los que me escuchan alrededor del mundo y allá en la ciudad de Madrid, España, Europa y todos los lugares donde hemos participado y hemos hemos vivido la gran experiencia de poder compartir con ustedes. En este día, quiero aprovechar este momento para decir que el consejo bueno proviene de los sabios. El consejo bueno proviene de los sabios y el consejo malo proviene de los necios. Entonces, el que vive del consejo de los sabios vivirá en reposo y caminará en sabiduría a causa del consejo que te puede dar un hombre de Dios o una mujer de Dios en un determinado momento. Nosotros como hombres de Dios y como personas, como pastores, como hermanos en Cristo, como compañeros de milicia, como compañeros de una vida cristiana, siempre solemos dar consejos. Y no todo el mundo es capaz de tomar un consejo. Pero hay personas que no aprenden a través de los consejos, sino que tienen que vivir su propia experiencia para poder aprender. Entonces, muchas veces uno, como ha recorrido cierto camino o personas que han recorrido ya un camino, saben lo que hay al final del túnel, saben lo que hay al final del camino. Pero por más que tú lo quieras dar a entender, se te hace difícil. Oh, Dios mío, todos esos evangélicos están ahí. No, 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 no. Pero esto es increíble. Entonces, preste mi atención y no se mueva de ahí. Comparta con otro este mensaje, porque es muy importante y le va a ayudar. Siempre el consejo que una persona da, lo da por bien. Hay personas que dan consejo por bien y hay otros que dan consejo en el efecto de la ignorancia, porque no tienen el conocimiento, porque no tienen la suficiente madurez. Entonces, terminan dando un consejo, la cual puede llevarle a la persona literalmente al caos, al fracaso y a la muerte. Pero quien te ama va a darte un buen consejo. Pero no todos los consejos de quien te ama será un buen consejo. Hay personas que son sabias, inteligentes y el buen consejo viene de la gente sabia, inteligente, noble y te van a dar el mejor consejo. La gente puede dar consejo, pero no asume responsabilidades después que venga el caos. El que te da un buen consejo estará contigo ahí para que tú logres superar cualquier problema en la vida. Él va a estar contigo ahí para volverte a rectificar que lo que está haciendo o la decisión que tomaste es la correcta. No todo el mundo tiene el espíritu correcto para dar un buen consejo. El consejo que viene de Dios o el consejo que habla, que habla Salomón en los proverbios. Cada proverbio es un consejo y entre esos proverbios hay muchos consejos y habla diciendo, Hijo mío, ten atento al oído de mi clamor, pon atención a la inteligencia, escúchame con precaución y préstame atención. Muchas personas de las que me están escuchando en el día de hoy o me están viendo en esta hora, posiblemente esto le traerá memoria ciertos consejos que le dieron, que si lo hubiesen llevado a cabo hoy tal vez no hubiesen vivido la experiencia que amarga o triste o desesperante que han vivido por causa de que se llevaron del consejo. Muchas personas, muchas personas, vuelvo y lo repito, muchas personas han vivido experiencias que podían haber sido evitadas. Muchas personas, muchas personas podían haber evitado tragedia en sus vidas, pero no, no vivieron la tragedia porque no encontraron quien lo aconsejara, sino que al consejo no le hicieron caso. Y al no hacer caso al consejo, ¿qué se le dio? Pues vivieron el caos y el fracaso. Es muy importante que usted entienda que a pesar de que usted pueda aconsejar a una persona, tiene que darle la opción a que pueda tomar su decisión, no presionar a la persona para que haga lo que usted quiera o lo que usted quiere, porque entonces sería una manipulación y sería casi mente un régimen y una obligación. No, el consejo se da, la persona lo toma o la persona lo deja, la persona determina o no determina, la persona coge o no coge. Hoy por hoy, en el día de hoy, me llegan mil pensamientos a mi mente y oye cómo llegan mil pensamientos a mi mente. Después que la persona partió, él me lo dijo, él me lo habló, ahora entiendo. De igual que los discípulos, los discípulos no entendieron lo que Jesús le decía que era necesario que él muriera y que iba a resucitar. Él volvió y se lo repitió que era necesario ir a la cruz del Calvario y algunos se opusieron y dijeron, por favor, que tal cosa no me acontezca. Ahora, el consejo, el consejo de alguien que está a un nivel más alto que tú, a un nivel de experiencia, a un nivel de respeto, a un nivel de reverencia, cada persona da a cabo la función, lleva la sumisión y cumple lo que tiene que cumplir. Pero no todo el mundo que esté a la altura tuya, al nivel tuyo, tú le vas a escuchar un consejo. Hay personas que están por encima de ti que te van a dar el consejo y tú lo vas a recibir. Cuando un adagio popular dice que al que el que se lleva de consejo muere de viejo. Y no es mentira, el consejo cuando viene de alguien superior a ti o que está por encima de ti o te lleva años y madurez y conocimiento, el consejo, el consejo puede ser muy aceptable porque viene de parte de una persona que posiblemente ya ha visto algo que tú no has visto antes de tu vida. Voy a terminar, voy a terminar, sí, quiero terminar, pero aquí hay mucha tela por donde cortar, porque cuántas personas se han llevado de consejo, cuántas personas han sufrido por no llevarse de consejo, cuántas personas han vivido el dolor y la tragedia por no llevarse de consejo. Entonces, cuando la persona parte se va, entonces comenzamos a reflexionar. Los discípulos entonces entendían y por más que Jesús le explicó, ellos no daban cuenta que lo que él había dicho era un cumplimiento. Y por más que él se lo explicó una y otra vez, ellos no entendieron hasta que él murió y resucitó de entre los muertos. Entonces, se dieron cuenta que lo que había dicho tenía mucha razón. Hermano, el que te ama siempre te va a dar un buen consejo. He dicho, el que te ama de verdad, de todo corazón, va a medir las consecuencias del consejo. No todo el mundo está preparado para dar un buen consejo. En un momento que se necesite, en un momento determinado, mira quién te ama, mira su trayectoria, mira su vida y te darás cuenta si puedes consultar el consejo. Hay empresarios que han fracasado y dan el consejo de qué debe hacer o qué no debe hacer para tener el éxito. Hay momentos en la vida que tú no tienes, tú no vas a dar el consejo a la persona. Hay consejos en la vida que tú no vas a dar, no vas a dar el consejo a la persona por el fracaso que ha tenido. Pero hay otros que desde el fracaso pueden aconsejar. Pero en cuestión de negocio, en cuestión de negocio, no es bueno llevarse de alguien que ha fracasado en tema de negocio. Porque el fracaso en tema de negocio, el que lo hizo, tal vez no se llevó de consejo y fracasó. Tal vez la experiencia le haya enseñado cómo no hacerlo. Y tal vez la experiencia le haya enseñado cómo hacerlo. Pero como ha fracasado, es imposible tú llevarte de alguien que ha fracasado en tal consejo. Hermanos y hermanas, para tomar cualquier decisión, es bueno ir y consultar a alguien de confianza, a alguien que tenga la experiencia, a alguien que tenga el urín y el tumín de Dios, a alguien que pueda, ¿cómo te lo puedo explicar? Alguien que pueda verdaderamente darse cuenta de que la vida es mucho más. Y que esa persona te ame, de verdad que te ame. No que sea cómplice de tus actos, porque aquel que te celebra los chistes, no es que te ame. Aquel que a todos te dice amén, sí, amén a todos, ese no es que te ame. Aquel que te dice cosas que tú no quieres escuchar en un momento determinado, posiblemente sea aquel que te ame más que aquel que te dice cosas bonitas. El tema ha sido muy claro y muy alto. El consejo. El que se lleva de consejo morirá de viejo. Bienaventurado es aquel que oye el consejo y oye la palabra y la pone por práctica. Gracias Joel Vallejo, gracias Joel Tejeda, gracias Omar Rodríguez, gracias a todos esos hombres que están ahí. Gloria al Señor escuchando. Cada día que pasan vivimos la experiencia nicaragüense. Cada día que pasa vivimos la experiencia, mis queridas y estimados hermanos. Cada día, hoy le voy a invitar a que se prepare, porque entre un momento tienen que irse para el servicio. Hay una actividad de mujeres buscando las abigailes. Ahí se van a impartir la palabra y se van a dar buen consejo. Esperamos en el Señor que las abigailes puedan salir hacia adelante. No deje de ir, cancele cualquier cosa, pero vaya, vaya, porque los hombres y mujeres que van a estar ahí impartiendo la palabra del Señor, creo que tienen algo que enseñar, Flor y Pérez. Gracias al Señor. Tamara, Dios te bendiga. Nadia, bendiciones, mis queridos y estimados hermanos. Gracias a todos, a todos, muchas gracias por estar ahí. Dinora Reye, Yuli, Yuli, Yuli de Alemania. A todos, muchas gracias. Rafael, Dios te bendiga. Juan, bendiciones. Antonio, Dios te bendiga. Esos catrachos que están ahí, que son muchos. Gracias por estar ahí. Son dominicanos, nicaragüenses, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, del Salvador, de Costa Rica. A esa gente, oh, gloria a Dios, de Londres, Reino Unido. Bendiciones, bendiciones a todos. Esos cubanos, bendiciones. Llévense de consejo. Escuchen a su pastor. Escuchen al pastor suyo. No te lo estoy diciendo a mí, que me escuchen a mí. Escuchen a su pastor, a quien tú consideres que va a dar cuenta a Dios por tu vida y por tu alma. Alquer que no se ríe de todas las cosas que tú haces. Alquer que te confronta en momentos determinados. Alquer que te dice la verdad con amor, no para destruirte. Porque hay personas que dicen verdades para destruir. Pero aquel que te da la verdad, también te va a dar las palabras para edificarte. Te va a dar las palabras para enseñarte. Te va a dar las palabras para que no comete el error. Aleluya. No comete el error. Y va a poner bálsamo. Cuando te usa la vara de la corrección, va a usar también la vara del amor. El abrazo del amor. Señor, Dios bendiga a esa gente de Alemania. Dios bendiga a esos alemanes. Que la gracia del Eterno guarde vuestras vidas. Y que mi consejo llegue a todos vosotros. ¿En qué concluye mi consejo? Observa a quien te da el consejo. Mira su trayectoria. Mira su testimonio. Mira la madurez. Mira de quién está cerca. Aconsejate. Y mira con quién anda esa persona que te aconseja. Porque si él anda fumando porro, no es un buen consejero. Si él anda haciendo delincuencia, no es un buen consejero. Tal vez ese que está viviendo una pesadilla, tal vez puede darte un buen consejo y te diga, vete, aléjate, que esto es el infierno. Pero muchas veces el que está metido en el hoyo no le dice al otro, estoy metido en un hoyo, ayúdame a salir. Si no le dice al que está afuera, métete que aquí está muy bien, porque está atado, está aliado. Pero nadie te va a guiar por consejos que te vayan a llevar al fracaso y al caos. Tú vas a tomar una decisión. Lo mejor que puede hacer es orar, hablar con Dios. Y Dios te va a hablar a través de alguien. Dios va a traer el consejero que tú necesitas para escuchar su voz. Dios va a traer la persona apropiada. Va a usar el elabón apropiado para darte el consejo que tú necesitas. A todos mis hermanos, a gloria al Señor, a la familia Cruz, Dios bendiga, Dios bendiga, Vanessa Cruz de Italia, bendiciones, aleluya. Gracias a todos. Por favor, si usted oye este mensaje y usted cree que vale la pena compartir, compártalo. Bueno, he descubierto aquí en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, la cual estoy, mire cómo está. Eso está lloviendo en el día de hoy, está cayendo su lluvia, cae lluvia, pasa lluvia, está todo verde, hermoso. He descubierto que a la gente aquí trabaja para poner video para ganar dinero y hacer view. Gracias al Señor que no es ganando view ni tema de dinero, sino de edificar al pueblo de Dios. Mi propósito es edificar a la gente, que usted sea edificado. Dios bendiga a todos mis hondureños. Dios bendiga a todos los nicaragüenses, alemanes, franceses. Dios bendiga a toda la gente de Nicaragua, de Honduras, de Ecuador, Perú, Bolivia. El Salvador, la gente de Salvador. A todos los dominicanos, cubanos. Dios bendiga a todos los africanos. Dios, aleluya, que están con nosotros. La gente de Rusia, los rusos, la gente de Ucrania, que tengo ahí en la casa de Dios. Esos ucranianos también los bendecimos. Bendecimos a esos españoles. Toda esa gente de España la bendecimos de una manera sobrenatural. Sobrenatural, confiando en el Señor por vuestras vidas, dando gracia a Dios cada día. Porque ustedes son buena tierra. Y el que es buena tierra, escucha el buen consejo y lleva fruto del buen consejo. Siembra, deja que esta semilla llegue a tu corazón. Bendiciones a todos. Gracias por estar ahí. Mil gracias. Armar chila. Dios te bendiga. Gracias. Y a todos los que se van a conectar en breve. A todos los que van a darle seguir a esto. Muchas gracias a todas, mi gente. Que la gracia del Eterno le ayude a tomar la mejor decisión. Porque hayan tomado el mejor consejo. El mejor consejo, usted lo va a encontrar en la Sagrada Escritura. La palabra de Dios, la Biblia. El consejo de Dios, usted lo va a encontrar ahí. Y si alguien le va a dar un consejo, asegúrese de que el consejo que le dé sea bíblico. Esa es la cumbre y el cierre de lo que tengo en el día de hoy. Que sea bíblico. Que la Biblia te hable por medio del consejo que alguien te dé. El que oye el consejo, morirá de viejo. Jesús dijo, el que oye mi palabra y la hace, lo voy a comparar con un varón prudente, sabio. El que oye mi consejo, dice Jesús, el que oye mi palabra y la practica y la hace, lo voy a comparar con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Edificó su casa sobre los cimientos que están en Cristo Jesús. Edificó su casa en el consejo de Jesús. Edificó su casa en los caminando con Jesús. Edificó su casa siguiendo el consejo de Jesús. Cuando vienen tempestades, vienen vientos, vienen momentos cairo, vienen momentos como el que estábamos viviendo en estos días, que se nos van seres queridos amados. Óyeme, usted me dirá, pastor, no hay sentimiento. Hay mucho sentimiento y tal vez hay mucho dolor, pero sobre todo voy a decirle algo. Sí, Teresa Green, sobre todo, mucha, mucha fortaleza. He sentido la fortaleza que ustedes imaginan en el Señor para procesar este dolor profundo que lleva mi alma en este tiempo. Y hoy lo que doy mil gracias por esta persona, Francisco Zuna, que partió con el Señor hace unos tres días. Tres días, cuatro ya, pero estoy aquí dándole gracia al Eterno porque por haber puesto ese hombre en mi vida, por haber puesto a Víctor Eduardo Villagra, por haber puesto a tantos hombres que han partido. Y lo bueno del asunto es que todavía me quedan hombres de Dios. Todavía Dios me ha preservado hombres para que me den buen consejo y también me ayuden en el legado y la comisión que Dios me ha dado. Tengo buen consejo, Yesenia. Tengo gente que están cerca de mí todavía y que todavía no han doblado sus rodillas a Baales. Gracias al Señor por esos hombres que Dios que ha preservado. Dios bendiga a David Terrero. Puedo mencionar, puedo amanecer aquí diciendo nombre de gentes amadas de Dios que pueden darme un buen consejo. Aquel que no oye el consejo es como el insensato que edifica su casa a la orilla de la playa, que edifica su casa a la orilla del mar o cuando edifica su casa sobre la arena, sobre la arena. Cuando vienen los vientos, cuando vienen las tempestades, cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los momentos caóticos, van a terminar haciendo lo siguiente. Van a terminar frustrados, van a terminar heridos, van a terminar decepcionados de la vida, van a terminar queriendo morirse porque se han llevado de consejo a Europa. Hoy muchos de los europeos están sufriendo las consecuencias, la depresión, la soledad, porque el consejo y que han impartido en aquellos tiempos, en estos tiempos, son consejos de muerte. Consejos que deprime, vive la vida loca, haz con tu vida lo que quieras, disfruta tu vida loca. Y hoy están viviendo una vida de depresión, de tristeza, porque el consejo fue consejo, consejo necio, consejo de gente necia que te llevaron. Hoy he visto por acá en la República Dominicana, ayer, ayer vi, fui a un lugar donde vi cuántos jóvenes con una pinta, hermano, que yo no me imaginaba que tuvieran tanta pinta. O sea, está la cosa muy, muy caótica, hermano. Muchachos que se le ve que viven fumando jucado mano, con una vida que se le nota que está, que no necesita mucha revelación para mostrarle la vida de desorden que llevan. Una vida de desorden, una vida de maltrato, una vida porque se han llevado de consejos necios, consejos que no llevan, que no edifican la vida del hombre. Hoy en la República Dominicana he visto una serie de personas que andan por ahí bandoleando, hermano, es sorprendente lo que estoy mirando por acá en mi tierra, mi tierra donde yo he nacido. He visto cómo andan los muchachos bandoleando, bebiendo, bebiendo y fumando jucas y más que, sé yo, droga, alcohol y todas las cosas. Y tener una vida en abandono, una vida fracasada, una vida de desorden, una vida de desastre. Se le ve por encima de la piel la situación en la que están viviendo. Y solamente quiero decirles que porque recibieron el mal consejo, porque se conducieron por el mal camino, se conducieron por consejos extraños, consejos que destruyen, consejos que no edifican, consejos que lo que hacen es ir al fracaso. Vi unos jóvenes ahí que yo lo que quise fue llorar más que cosas y aún mi garganta se me hizo un nudo. Verlo en esas condiciones en las que están, porque cada uno vive su propio testimonio por el consejo que vive. Yo tengo dos hijos, yo tengo dos hijos mayores. Tengo seis hijos, pero tengo dos mayores y trato de darle el mejor consejo a uno y al otro también le doy el buen consejo. Pero cada uno toma el consejo que considera. Cada uno tiene que tomar su propia decisión. Cada uno tiene que estar llevando su propia, su propia cruz. Como decía Ezequiel Molina en el mensaje que compartió, que tú no puedes llevar la cruz de otros. Tú tienes que llevar tu cruz. Tú tienes que caminar con la tuya, no con la del otro. Gracias Ezequiel Molina por esa palabra poderosa que impartiste en nuestra congregación. Vaya a nuestro canal de YouTube de Iglesia Buenas Nuevas para que vea el mensaje que compartió el pastor Ezequiel Molina Rosario en nuestra congregación. Un mensaje para no olvidarlo jamás. Aleluya. Hermanos y hermanas, queridos y queridas. El consejo de Dios es el mejor. Señor, oye mi consejo, dice Salomón. Y es Dios hablándonos a través de Salomón. Escucha el consejo. Mira la pastora Tina. Dios te bendiga, pastora Tina. Ayer andaba con tu esposo. Ayer tu esposo, tu esposo y yo disfrutamos ayer juntos compartiendo el mismo dolor, el mismo sufrimiento, el mismo caos, pero disfrutando estar juntos. Gracias Tina por tu esposo, por explotárnoslo este tiempo tan maravilloso con el pastor Rubén Cueva. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Hermano, voy a terminar. Quiero terminar. Sí, quiero terminar. Pero me llega algo nuevo. Me llega algo fresco. ¿Cuántos consejos te han dado y tú no te has llevado? ¿Cuántas madres dan consejos a sus hijos? Jacob es un modelo muy especial de que se llevó del consejo de su madre e hizo lo que su madre le dijo y la consecuencia de lo que su madre le dijo fue extraordinaria. Oh, cuántos Jacob deberían de levantarse en el día de hoy y escuchar el consejo de su madre. Porque hay madres, hay madres que dan buenos consejos, hay madres que saben aconsejar, hay madres que tienen la experiencia para aconsejar, hay madres que dirigen a sus hijos para aconsejar. Jesús, Jesús escuchó la oración de una mujer, sí, escuchó la oración de una madre y sabe lo que dijo esa madre? Oye lo que pidió para sus hijos, que le pusiera uno a la derecha y otro a la izquierda de su reino. Cuando venga a su reino ponga uno a la derecha y otro a la izquierda. Esa madre pidió, 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 pero pidió en condiciones para su hijo. Porque cualquier madre que haya dado a la luz, madre de auténtica, no esta madre mal aconsejada, porque hay muchas madres que son mal aconsejadas, madres que abortan sus propios hijos, madres que matan sus propios hijos, madres que asesinan sus propios hijos, porque ya hoy con el concepto de madre puede cambiar, porque hay madres, madres que pueden abortar su propio hijo de su vientre. Hay madres que son crueles, hay madres que no piensan en el futuro de su hijo, pero hay otras madres que ya han recibido el consejo de Dios, que van a dar el consejo de Dios, que han sido enseñadas y han recorrido un gran camino, van a dar el mejor consejo. Y el padre también, el verdadero padre, no el padre aquel que abandona el hijo, no aquel padre que se va y no quiere saber del hijo, no el padre que no es responsable con sus hijos, no ese padre, ese padre no puede dar mucho consejo. Aquel padre que abandona a su hijo y que no puede estar con su hijo, que no puede darle crianza a su hijo, que no puede darle una amonestación a su hijo, que no puede darle provisión a su hijo. Ese padre, ese padre es un padre que no puede dar consejo, no debe de dar consejo, no debería de dar consejo. Pero el padre que da ejemplo, el padre que ayuda a criar a sus hijos, el padre que aporta para sus hijos, el padre que ama a sus hijos, el padre que aconseja a sus hijos, el padre que enseña a sus hijos, el padre que acompaña a sus hijos. Ese padre puede dar consejo. Hermanos y hermanas, los pastores, los pastores son padres que dan buen consejo a sus hijos. Y sus hijos, y sus hijos determinan hacer lo que es bueno. Yo siembro la semilla en los corazones. Hay semillas que caen en buena tierra, hay semillas que caen en corazones de mármol, hay semillas que caen en el camino, corazones que viven todo el mundo pasando por ahí, cualquier circunstancia lo debía, porque alguien pasó por ahí y se lleva la palabra. Hay otros que viven tan afanados que no escuchan el consejo, no escuchan la palabra, no escuchan el consejo pastoral. Es bueno y es bueno, hermano, que usted escuche el consejo. Por el amor de Jesús, escucha el consejo. Porque el que escucha el consejo, muere de viejo. El que escucha el consejo de Dios, edifica su casa sobre Cristo, sobre la roca. Cuando vengan los momentos más difíciles, momentos que tú es para quitarte la vida, momentos para suicidarte, momentos para abandonar la vida, momentos para menterte en una depresión, en una tristeza aguda, en una decepción, en un bajón de eso que mata. Ahora, sí, tú vas a tomar la mejor decisión, porque el consejo de Dios va a estar dentro de tu corazón, porque edificaste tu casa sobre el buen consejo, sobre la roca. Sí, hermano, sobre la roca, sobre la roca que es Jesucristo. Dios bendiga a mis hermanos que escuchan a través de la radio. Dios bendiga a esos hermanos que me escuchan a través del internet. Dios bendiga a esos hermanos que me escuchan a través de YouTube, de Facebook. Jesús, gracias a todos aquellos que pueden compartir la experiencia que estoy diciendo. El consejo de Dios sobre tu vida, el consejo de Dios, nunca viene mal. Gracias. Abrazos. Abrazo. Nicaragüense, abrazo. Fleury Pérez, abrazo a todos. María, Dios te bendiga. Hay personas que le tienen miedo a escuchar el consejo. Hay personas que prefieren no escuchar para no tener cargo de conciencia. Y por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio. Porque cuando nosotros predicamos el evangelio, estamos aconsejando a la humanidad. Cuando nosotros predicamos a Jesucristo, estamos dando el buen consejo. Aquel que no da el buen consejo predicando el evangelio de Cristo. ¿Y cómo damos el consejo del evangelio de Cristo? Con nuestro testimonio. El testimonio para un buen aconsejador es el testimonio. Para alguien que le gusta aconsejar, es el testimonio. Porque te dirá, ¿cómo que dice el dicho? Me dirá de qué presume y te diré de qué carece. Llévate de consejo. Sé humilde. Acepta sugerencias. ¿Vas a tomar una decisión? Acepta sugerencias. Acércate a personas que tú crees, que te considera, que tú crees que te aman, que tú debes de decir que te aman. Aconseja. Acércate a ellos. Hubo un rey. Sí, ya. Y con esto termino. Hubo un rey que iba a la guerra. Y consultó a los profetas. Y se unió a un rey para ir a la guerra. Y dijo, ¿habrá un profeta por acá? ¿Habrá un profeta? Y él buscó todos los profetas que hablaban a favor de él. Que daban el consejo que él quería escuchar. Pero sin embargo, había un profeta que no dio el consejo que él quería. El consejo que él dio, se lo dijo con sarcasmo. Vete a la guerra. Sí, es lo que tú quieres escuchar. Vete a la guerra. Ven, cásate. Vete a la guerra. Ven, invierte. Vete a la guerra. Métete en ese lío. Ve a la guerra. Vende tu casa. Ve a la guerra. Toma esa decisión. Ve a la guerra. Vete a ese país. Ve a la guerra. Todo lo que usted quiera decir. En esta hora, métalo ahí. Porque hay personas que te van a decir lo que tú quieres escuchar. Para no llevarte la contraria. Para no hacerte sentir mal. Pero este rey, este rey. Le dijo, por el amor de Dios. Te conjuro que me diga la verdad. Háblame la verdad. Ah, ¿quiere escuchar la verdad? ¿Quiere escuchar el consejo? De verdad. Si te vas a la guerra, vas a morir de esta forma. Si hace esto, vas a morir de esta otra forma. Si hace lo otro, vas a morir de esta forma. Si no hace aquello y esto, vas a morir de esta forma. Y le explicó. Pero como él no quiso escuchar el consejo. ¿Sabe qué sucedió? Algo triste y lamentable. Algo triste y lamentable. Sí. Algo triste y lamentable. ¿Y qué es, hermano? Lo triste y lamentable. Que se fue a la guerra. Tomó su decisión. Y se vistió de otro. Se vistió de una ropa que no era la de él. Se vistió de una ropa que no era la suya. Por eso cada uno tiene que tomar su propia decisión. Pero con un buen consejo. Se vistió de una ropa que no era la del rey. Y una flecha que ni siquiera iba dirigida al rey. Si no iba dirigida a cualquiera. Esa flecha lo mató. Lo sacaron y descubrieron que había muerto el rey. Porque se vistió de una ropa que no fue la que tenía que vestirse como ir a la guerra. Vítete con la ropa que Dios te dio. Toma el consejo sabio. Y déjate guiar por el Señor. Acércate de la persona que tú ya entiendes que es tu pastor. Que es tu mentor. Que es tu urín. Que es tu tumín. Pero a pesar de que te acerca el tumín y el urín. Órale a Dios. Habla con Dios. Pídele a Dios. Y Él te va a dar la dirección correcta. Esta es mi palabra en el día de hoy. Este es mi mensaje para hoy. Este es mi consejo para hoy. Desde la República Dominicana. Sí. Desde República Dominicana. Despidiendo al pastor Francisco Zuna. Dándole gracias al Señor por la vida de Él. Gracias a todos por estar ahí. Si este mensaje te gustó. Compártelo. Si no te gustó. Deja tu comentario. Si hay alguna cosa que yo no mencioné aquí. Que yo debería de haberla mencionado. Haz el comentario ahí debajo. En consejo. Si una vez tomaste una decisión. Porque te dieron un buen consejo. Compártelo. Ponlo ahí. Da tu testimonio. Si alguna vez alguien te aconsejó. Y tú te llevaste en el consejo. Y tomaste la buena decisión. Que por eso te fue bien. Ponlo ahí. Coméntalo. Y si te fue mal. Por una mala decisión que tomaste. Por no llevaste el consejo. Descríbela ahí abajo. Te va a ayudar. Pastor Ramón Arias. Suscríbete. A nuestro canal. Nuestro canal no es un canal. De pago. Ni para recibir. Dinero. Ni nada por el estilo. Si viene el dinero. Lo recibimos para seguir. Trabajando en el templo. Y abrir el campo blanco. Y extender el reino. Pero nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo es llevar el reino de Dios. Y su justicia. Y todas las demás cosas. Será añadida. Bendiciones. Bendiciones. Desde República Dominicana. Para el mundo. Bendiciones. Gracias a todos. Muchas gracias. Thank you very very. Thank you very much. Gracias mi querida Tina. Gracias. Compártalo. Vaya a su canal. A su WhatsApp. Y envíelo. Envíelo. Den copia. Hágase ese esfuerzo. Mándalo a los grupos. Esos grupos familiares que viven discutiendo y peleando entre ellos. Muchos se salen del grupo enfadado. Mándelo. Le va a ayudar. Bendiciones. En España. Nos alegramos de que hayas llegado al fin de nuestra celebración. Ha sido para nosotros un verdadero honor y un privilegio tenerte aquí en sintonía de nuestras páginas radio y televisión. Si no lograste durante nuestro servicio tomar tu decisión por Jesucristo, todavía estás a tiempo. Solo tienes que hacer una oración y repetir con todo tu corazón estas palabras, las cuales serán de bendición y salvación para tu vida. Ahora, puedes repetir con nosotros, Señor Jesús, entra a mi corazón, perdona mis pecados, sálvame y ayúdame a perdonar a todos los que me han ofendido y a los que yo he ofendido durante todo este tiempo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Gracias, Señor. Amén. Amén. También participar de nuestras enseñanzas bíblicas los días viernes a partir de las 19 horas, hora de Europa. Para nosotros será de gran bendición que tu reporte, tu sintonía y nos deje saber que está siendo edificado a través de nuestras celebraciones. Si Dios pone un sentir en tu corazón de colaborar o aportar una ofrenda, será bien recibida. Nuestra congregación avanza en todo el mundo, llevando el mensaje de salvación y vida eterna. A seguir anunciando las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Tú, comparte con otro para que la obra del Señor siga expandiéndose en toda la tierra. No te olvides de contactar a nuestra radio www.ibnradio.es que está 24-7 activa para ti. También, más información en nuestra página de internet de iglesia, www.iglesiabuenasnuevas.es Será, hasta una próxima programación, celebración en directo de nuestra iglesia, Iglesia Buenas Nuevas Madrid España. Es tiempo de que tu vida cambie. Dios te bendiga. Amén. Amén.